Patria Justa, encabezada por Albino Vargas, se promulga una vez más en contra del aumento del 1%, esto en la cuota obrero del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nuestra aspiración es completamente cerrar esa avenida segunda, que quede claro y contundente. Ojalá llegue suficiente cantidad de compañeros y compañeras para poder cerrarla. Nos gustaría hacernos escuchar en el lobby de las oficinas centrales de la Caja, también, porque tal vez desde la calle no se oye mucho, y desde el lobby a lo mejor, como están sordos, tal vez más cerca, pues oyen más en el piso noveno, que es donde ellos sesionan, ¿verdad? Aparte de eso, los sindicatos se muestran en descontento e indignados por las pensiones de lujo asignadas a distintos jerarcas del país, siendo esta la última de los aproximadamente 10 millones de colones que recibirá la expresidenta de la Corte, Sara de la Villanueva, mensualmente. Es muy importante recalcar que queremos mostrar el repudio que sentimos por las pensiones de lujo, por las pensiones de privilegio. Si el lunes hay ahí 100 personas, hay 200, 500, mil personas, 2 mil personas, creemos que cualquiera que sea el número de personas que estemos el lunes, vamos a expresar un sentimiento nacional y generalizado de repudio por estos abusos en las altas cúpulas de lo que llamamos nosotros la alta tecnocracia política del Estado costarricense. El llamado a la manifestación del próximo lunes se hace a todos los agremiados del sector público y privado del país. Me parece que es importante esta mañana convocar a todos los trabajadores de la Caja, en general, especialmente a mi grupo, el personal de enfermería, para que el 22 de mayo nos manifestemos y le digamos a la Junta Directiva de la Caja que 10 personas no pueden decidir el futuro de quienes estamos trabajando día a día en la institución. Esta propuesta se une a la de los bloques sindicales Busco y el Rerum Novarum, que anunciaron para el próximo jueves 18 de mayo, pues aseguran que la Caja ha hecho caso omiso a las solicitudes del pueblo para dar marcha atrás al aumento del 1%. Si la entidad no elimina este aumento, los sindicatos estarán paralizando el país con una huelga indefinida entre el 25 y el 29 de mayo como forma de presión. Y esta semana se inspeccionó